Hola, Jaime. Hola, Eddie. ¿Qué? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Cómo fue su día en la escuela? Fue malo, porque tuve muchos exámenes y necesito estudiar más. Sí, sí. Yo también. Tengo muchas clases difíciles y necesito estudiar, pero quiero divertirme. ¿Qué estás haciendo esta noche? Yo no estoy haciendo nadie. ¿Por qué? Pienso que es una buena idea que vemos una película. ¿Cuándo? Esta noche. Bien, bien. ¿Qué estás haciendo esta noche? ¡Ah, Enrique y Jaime! ¡Ah, sí, sí! ¿Cómo estás? Con mi amigo Enrique. ¿Qué estás haciendo? Yo quiero ir al gimnasio con mi amigo Roja, pero esta chica no es atlético y necesita un hombre para ir al gimnasio conmigo. Lo siento, no puedo ir esta noche al gimnasio. ¿Por qué, Enrique? Estoy muy cansado esta noche. ¿Por qué, Enrique? Hola, Roja. Hola, Jaime. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué haciendo esta noche? Ah, vemos una película. Oh, sí. ¿Qué tiempo? ¿A las ocho? ¿Dónde? En la casa de Enrique. Ah, sí, sí. ¿Qué tiempo? ¿A las ocho? Sí. Ah, sí. Ok. Este building, este building, este edificio. Hola, mis amigos. ¡Hola, mi amigo! ¡Hola, hola! ¡Hola, hombre! ¿Cómo estás, pa? ¿Cómo estás? Hola, ma. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿También? ¿También? ¡Mua! 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 ¿Quieres películas? Sí, mucho. Venga a mi casa, amigo. Ah, sí. Enrique, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Y tú, Casparo. Yo soy malo. Tu casa es muy pobre. Ven a las plantas. Las plantas. En la izquierda, en la derecha. Ah, sí, Enrique. ¿Tienes una piscina? Las flores. Un árbol. Y tú, ¿está la puerta? ¡La casa! ¡Ah, sí! ¡Una luz! ¡Ah, no me recuerdo! Hola, Gasparo. ¿Debes venir a la casa de Eric esta noche para una película? Tengo mucha teoría, pero es posible que hacerlo en la mañana. Bueno, bueno. ¿Puedes venir con empanada? Sí, sí. Veniremos en una hora. Bueno, adiós. Adiós. Hola, ¿Empanada? Sí, esta es Empanada. ¿Qué pasa? Roja me invitó a la casa de Enrique para mirar una película. Oh, bien. Está divertido. ¿Qué tiempo? Ocho. Ocho? Bien. ¿Qué película? Es una película de horror. ¿Necesitas llevarte? Sí, es porque te llamo. No. Oh, ok. Sí. No es un problema. Gracias. Bueno, sí. Vamos a ver. Sí, sí. ¡Y me gusta! Manzana Es una buena película Es un horror ¿Qué es el nombre de esta película? Yo no sé, pero Es una película de horror Bueno No me gusta Es un negative Nancy No, bueno Me gusta Matrices No va a En Aquel cuarto Oh, sí Me gusta Cállate Me gusta la basura Yo necesito sacar la basura Perdóname, necesito comer ¿Ustedes quieren comida? No, no No tengo hambre Gracias Adiós Adiós ¿Caspatro? ¿Qué estás haciendo? Yo cortar su banana ¿Caspatro? Eso es un cuchillo muy grande Pero es una banana fuerte Ok Necesito un cuchillo grande ¿Quieres una banana? Ah, no gracias Necesito una bebida Caspatro, ¿Quieres algo para beber? Sí, ¿qué tienes? Ah, hay leche No, no ¿Puede una banana? No, no Ah, hay un Gatorade Sí, make pastel Gatorade Ok Aquí Aquí Gracias ¿Puedes encender la luz? Ah, sí Gracias La película no está buena Es horrible Sí ¿Podemos hacer un película mejor? Sí Igual Roja me dijo que Burrito y Jaime voy a hacer el sucio ¿Esta noche? Sí, en el piso segundo Ay, malo Ah, malo Caspatro, hola, ¿Dónde vas? Necesito usar el baño Deben mucho ¿Dónde está el baño? Es ahí Ahí? Gracias El hombre negro murió No Era, era un poco racista Necesito ir al baño Perdóname ¡Gaspacho! ¡Gaspacho! ¡Gaspacho, ahora está a muerte! Eh, no me gusta, ¿Gaspacho? ¿Ah? ¡Muerto! ¡Mi gafas del sol! ¡Ah! ¡Gaspacho! Es muerto Enrique ¿Cómo tú sabes? Porque yo sé todo No, Enrique ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Cállate! ¿Qué? ¿Dónde está Jaime? ¿Dónde está empanada? ¿Cómo tú piensas que Gasparzo murió? No sé, pero yo pienso que es una persona en esta casa. Sí, es verdad. Sí, necesitamos descubrir que es la persona. Sí, tengo miedo. Yo también. Yo también, dos. Ayúdame, por favor, empanada, me taco. ¿Por qué? ¿Dónde está empanada? Yo tengo un regalo para empanada. Sí, sí. Sí. Él está aquí. Ay, ay, ay. Empanada. ¿Empanada está muerto? Sí. Gracias, querido. De nada. Es fácil con brazos grandes. Yo quiero salir. Sí, ahora. Sí, podemos salir en mi Ferrari. Vamos al gareje. Para salir. En su Ferrari. No, no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí. De nada. No, no. Qué... Qué... Qué? Qué estás haciendo? ¿Por qué cerraste la puerta? Porque estoy en la homicida ¿Qué estás ocurriendo? Yo no sé, pero tengo miedo porque yo pienso que la homicida está en la casa Yo necesito ir a mi casa para hablar con la policía Ah, sí, es una buena idea Necesitamos encontrar la homicida Tú vas a buscar para ella en el piso segundo Y voy a buscar para ella en el piso primero Sí, es una buena idea ¡Vámonos! Me pregunto de dónde es la homicida Me espero que la homicida no está en este piso Voy a buscar por la homicida en este puerto Tiempo a morir, brorito ¿Jaime? Sí ¿Eres tú? Sí ¿Tú eres la homicida? Sí ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tienes que hacer esto Pero tengo... ¡Qué! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Rito! ¡Ayme! ¿Eres a homicida? ¡Sí! ¿Por qué? ¡Por qué soy una misantropa! ¡Ay Dios mío! ¡Suscríbete al canal!